PAMPARA PAPARARAM Personas muy decentes de prestigio, visionarios del futuro, paladines del mañana Y empresarios de respeto están promoviendo un plan, están promoviendo un plan, están promoviendo un plan Se trata de un tratado muy tratado, dicen que es un gran negocio y que México se asoció a la corta o a la larga, le da una oportunidad En base a lo anterior la economía incrementa relaciones, favorece el crecimiento y promueve un objetivo de interés transnacional De interés transnacional, de interés transnacional Los bloques económicos mundiales, las naciones que involucran, los acuerdos iniciales, los distintos intereses se van a homogeneizar O dicho de otro modo, cambio al crecimiento, la unidad dispersional es lo que va reduciendo a la corta o a la larga la vulnerabilidad O dicho de otro modo, o dicho de otro modo, la cosa está muy clara, tú me prestas a tu hermana, yo la vendo en Canadá Y a la corta o a la larga se la cobró a tu mamá Bueno, Bush, Calderón, Harper, ¿son ustedes? ¿Están ahí? Supongo que han seguido discutiendo que si te echas una firma Que mejor no lo firmamos a la corta o a la larga ¿Qué decida tu papá? ¿Qué decida tu papá? ¿Qué decida tu papá? ¿Qué decida tu papá? Total en una de esas 10 se firma y si acaso dan las firmas De seguro ni me entero, o me entero que las quiero, pero con modernidad Me cae que yo no estaba preparado para dar estas respuestas Mucho menos para darlas a la corta o a la larga En inglés o en québecuá, en inglés o en québecuá, en inglés o en québecuá Haberlo a dicho tiempo y me preparo, las abino y verifico Las retengo y las declaro y me pongo de la diapta para su facilidad O dicho de otro modo, o dicho de otro modo, también tengo algunas primas Ya verán, les aseguro que con ellas aumentamos a la corta o a la larga la competitividad O dicho de otro modo, o dicho de otro modo, empresarios de respeto Yo no sé por qué me meto, pero cuiden que a la corta, a la corta o a la larga Se las vayan a cortar a su mamá ¡Gracias! ¡Gracias!